Hola, bienvenido a Solideas. ¿Te consideras una persona creativa? Si tu respuesta es negativa, ¿en qué momento recuerdas haber dejado de ser creativo? Probablemente una de las primeras actividades manuales que hicimos fue dibujar. Nuestros padres nos darían una caja de crellones, papel, y nos dejaban dar rienda suelta a nuestra imaginación. Algunas veces se nos iba la mano y terminamos dibujando y pintando en la pared, la mesa, la silla, el piso, en todos lados. Y si jugaste o armaste rompecabezas de pequeño, jugaste con lego, plastilina, arcilla, o eras de los que te entretenías jugando con cualquier cosa que la imaginación te dejara crear, seguramente desarrollaste habilidades creativas. Entonces, ¿en qué momento decidimos decir no, no sirvo para dibujar, no soy bueno dibujando, no soy bueno pintando, no soy bueno armando cosas, en realidad no soy creativo? ¿En qué momento decidimos esto? Seguramente hubo personas en tu historia que te hicieron sentir que no tenías talento, que no eras bueno haciendo esto, y cada uno de esos momentos creó en ti una cicatriz, una cicatriz creativa. Y en realidad, una de las principales razones por la cual nos decimos a nosotros mismos que no somos creativos, no es más que el miedo a ser juzgados. En este episodio de Solo Ideas, te quiero hablar de cómo esas situaciones nos han generado desconfianza, cómo nos han generado una percepción de nosotros mismos que no es real. Te hablaré un poco también sobre este concepto de cicatrices creativas y te voy a contar también un poco de mis cicatrices creativas y cómo he logrado convivir con ellas. Mi nombre es Alejandro de Blasi y quiero brindarte algunas ideas que puedes utilizar tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal. Desde ya, muchas gracias por escuchar el podcast y espero que disfrutes de este episodio. Una de las cosas que he aprendido en los últimos meses estudiando algunas metodologías, o mejor dicho, mindsets, como design thinking, es que en un proceso de brainstorming, un proceso de ideación, no existen malas ideas. Todas las ideas son bienvenidas. Y si bien no pudieran ser ejecutadas, ya sea por su factibilidad, su rentabilidad o que no necesariamente cumple alguna necesidad en concreto, esto no quiere decir que la idea sea malo, que sea una idea estúpida. Y esto me hace afirmar y creer fielmente en que todos somos creativos, todos tenemos una chispa, una semillita que nos hace idear, que nos hace crear, que nos hace pensar en soluciones, en ideas. Y si se ponen a ver cuando eran pequeños, probablemente no tenían límites, probablemente no sabían qué era ser creativo. Muchas veces cuando estamos pequeños nos hablan de la imaginación, nos dicen que tengas imaginación y que juegues con la imaginación. Era como que la parte de pequeños donde nos decían sean creativos. Y también teníamos una contraparte donde nos decían como que era malo estar soñando todo el tiempo, que había que poner los pies en la tierra, que no todo era imaginación, que la imaginación era solo de los niños. Entonces empezamos a tener esa disyuntiva, empezamos a tener ese conflicto interno de bueno, hasta qué punto puedo usar la imaginación y hasta qué punto empieza a ser malo usar la imaginación. Y tal vez nos ocurrió algo en algún punto de nuestra vida que alguien nos dijo, no específicamente te dijeron, no eres creativo, pero probablemente te dijeron algo que quisiera que pensaras tú mismo, que te evaluaras y dijeras, tal vez no sirvo para esto. Probablemente en clases, probablemente en casa o los profesores o los mismos compañeros o tus padres, no sé. Te dijeron algo o te hicieron algún rechazo hacia lo que estabas creando que te hizo pensar que no servías para esto, que no era lo tuyo. Creo que la parte del bullying también es importante porque a veces, muchas veces los niños son crueles y pueden decir cosas fuertes que hacen, que traen consecuencias en este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo estas acciones que nos marcaron, que nos hicieron sentir mal sobre nosotros mismos, que nos hicieron pensar que no éramos buenos dibujando, esculpiendo, redactando, pintando, armando cosas, tocando un instrumento o incluso cantando. Y esto, estas heridas que nos dejaron esas situaciones, es lo que es lo que se conoce y es lo que llamamos cicatrices creativas. Les quiero contar un poco una historia y es la historia del caballo de arcilla. Brian, un niño de tercer grado, estaba en clases de arte, sentado en una mesa junto a una docena de compañeros. Brian estaba trabajando en una escultura haciendo un caballo, un caballo de arcilla. De repente, una de las niñas del salón vio lo que estaba haciendo y se acercó y le dijo, ¡qué horrible esa cosa! Eso no parece un caballo. Los hombros de Brian se encogieron y con la cabeza abajo se levantó, tomó el caballo y lo arrojó a la cesta de basura. Brian más nunca intentó hacer un proyecto creativo. ¿Cuántas historias como esta conoces? ¿Has vivido algo similar a esto? ¿Alguno de nosotros podemos recordar esos momentos fuertes en donde nos dijeron esas cosas que nos hicieron dudar de nuestra capacidad creativa? Y esta historia y el concepto de cicatrices creativas lo conocí gracias al libro Creative Confidence de Tom y David Kelly. Ellos son parte de los fundadores de IDEO, que es una organización como que primordial en todo este tema de design thinking y todo el tema de innovación. Y ellos hacen referencia en este libro a otra súper súper autora que ha hablado de este tema, que es Brené Brown. Y resulta que Brené Brown, en una de las tantas investigaciones que hizo, encontró que un tercio de las personas que entrevistó tenían cicatrices creativas de su pasado y las encontraron cuando les dijeron o cuando recordaron que les habían dicho que no tenían talento, que no tenían talento como artistas, como músicos, como escritores o como cantantes. Cuando un niño pierde la confianza en su creatividad, el impacto es devastador y la gente empieza a separarse y a dividirse entre quiénes son creativos y quiénes no, olvidando aquellos momentos cuando de niños estábamos amando dibujar y contar historias y utilizar la imaginación al 100%. Una de las cosas que dice Brené Brown es que la principal razón por la cual nos decimos a nosotros mismos que no somos creativos, no es más que el miedo a ser juzgados. Cuando en las escuelas no toman en serio las asignaturas relacionadas a las artes, empezamos a sentir cómo la creatividad se devalúa. Y a menudo vemos a nuestros maestros y a nuestros padres tratando de aconsejarnos y decirnos o aconsejando a los jóvenes diciéndoles que estudien carreras convencionales, que se alejen de lo artístico. De hecho yo en mi universidad donde estudié no vi ninguna carrera universitaria relacionada al arte, no había música, no había historia del arte. Bueno, habían materias sobre esto, pero eran materias electivas, no era nada obligatorio. Y creo que eso hace que se menosprece un poco todo el tema de la creatividad, todas estas materias que estimulan la creatividad, todas estas asignaturas que tienen como fin eso. Y en el colegio lo vemos también, que le dan más valor a matemáticas, al lenguaje, a muchas otras materias. Y por ahí la parte de música y creatividad y arte no le dan tanto valor. De hecho yo en mi colegio donde estudié nunca vi ninguna asignatura de música. Y en la universidad sí vi algunas materias de música, pero lo que digo, eran electivas, no estaban obligadas en la carrera. Bien podía ver, en vez de escoger las de música, haber escogido unas de deporte y los créditos valían lo mismo. Así que en vez de estudiar apreciación musical, hubiese, no sé, incursionado en el voleibol y por ahí me hubiese perdido esa asignatura tan buena que tuve. Y a partir de esto también, bueno, tengo unas cicatrices en mi vida que me han ocurrido que analizando todo esto encontré. Y bueno, básicamente la primera fue cuando estuve leyendo el libro, leí que los autores, que David y Tom, una de las cosas que hicieron de pequeño fue desarmar el piano de su casa. Y lo hicieron solo para ver cómo funcionaba. Y resulta que nunca pudieron volver a armarlo. O sea, fue como que vamos a sacar esta pieza, esta pieza, esta pieza y al final quedó un arpa enorme donde no sabían cómo volverlo a armar y cómo volver a meter dentro del piano y nadie pudo hacerlo nuevamente. Al final, uno de los autores, David, se lo quedó y lo tiene colgado en su oficina como un trofeo a la curiosidad que sintió de niño. Y esta historia me recordó algo muy similar que me pasó a mí. Yo de pequeño sentía la curiosidad también de ver cómo estaban hechas las cosas, de agarrar un tornillador y abrir algunas cosas. Y obviamente estamos claros que, aún de grande, abrir algo, desarmarlo y rearmar no es tarea fácil. Seguramente te van a sobrar tornillos, seguramente después no vas a saber cómo es la forma de ensamblarlo nuevamente. Por suerte ahora ya hay videos y tutoriales en YouTube que te pueden ayudar un poquito más. Pero en esa época, cuando yo era niño, en los 80, la verdad es que no había nada de eso. Y si rompías algo, pues a menos que lo llevaran a reparar con alguien que supiera, pues quedaba roto. Y este tipo de cosas me trajo una mala fama en mi casa, en mi familia. Y empezaron a saltar un montón de apodos y sobrenombres. Y empezaron a llamarme Terminator, Destructor y algunos otros que eran mucho más fuertes, ¿no? Pero tenía que ver como que todo lo que yo tocaba lo destruía. Como que todo lo que yo tocaba se dañaba. Incluso una vez se dañó un televisor porque la magnetización del Nintendo hizo que toda la pantalla se viera morada, se viera violeta. Y nada, obviamente me lo recriminaron a mí porque yo era el que jugaba a Nintendo todo el día. Entonces son ese tipo de cosas que, viendo en perspectiva ahora, es como que te afectan que te digan esas cosas porque la verdad es que a mí no me quedaban más ganas de volver a intentar arreglar algo o no me quedaban ganas de volver a ver cómo estaba hecho algo. Y la verdad es que tenía bastante miedo de que me siguieran diciendo esas cosas tan fuertes, ¿no? Otra historia, otra cicatriz que recuerdo es que, bueno, los que me conocen saben que hablo hasta por los codos, que me encanta hablar, que no me callo nunca. Y esto era como que un motivo de risa en mi familia porque de pequeño, tipo, contaba todas las caricaturas, todos los dibujitos que veía. O sea, no sé, acaba de ver el último dibujito de Tony Jerry y iba y hablaba con los empleados de mi papá y les decía, no sé, les contaba de que el ratón salió de la madriguera y todo lo que hizo y cómo Tony intentó agarrarlo y no lo pudo agarrar y contaba de cabo a rabo todo el cuento. Y la manera de lidiar con eso fue como pensar que Alejandro no se calla nunca. Alejandro habla hasta por los codos. De hecho, un amigo de mi papá que le dijo, pobrecito, te salió mudo el hijo. Y esto era un chiste que se repetía mucho en mi casa y yo lo que veo es guau. El potencial que tenía yo como storyteller era mucho y probablemente esto lo mató un poco también y hizo que tuviera miedo a contar historias nuevamente o a hablar. Otra cicatriz que recuerdo fue en la escuela, en la secundaria. Nos tocó hacer una obra de teatro y la verdad es que fue una obra de teatro donde nosotros teníamos que hacer el guión, teníamos que hacer la dirección, teníamos que actuar, teníamos que hacer todo y la verdad es que unos niños de 12 años haciendo esto tampoco eran expertos. El hecho es que el feedback que recibí de la profesora fue, si vuelvo a ver la obra de teatro voy a vomitar. Entonces esto obviamente me causó una impresión porque la verdad es que yo estaba emocionado con el tema de actuar. De hecho unos años atrás había hecho una obra de teatro, cuando hubo un nacimiento viviente, un pecero viviente hice de angelito, de pastor, no me acuerdo. Creo que hice de los dos, creo que en uno hice angelito y en otro hice de pastor. Y como que siempre tuve esa cosa artística ahí y esto que me dijo esta profesora la verdad es que mató todo. O sea, las ganas de volver a actuar, las ganas de volver a hacer alguna actuación en teatro o algo así, me hicieron como pensarlo dos veces, como decir, wow, probablemente no lo estoy haciendo bien, probablemente no soy bueno para esto y no debería seguir intentándolo. Otra cosa que me pasó fue en otra de las asignaturas de arte justamente. Una de las cosas que hice fue dibujar. Me mandaron a dibujar un monolito que básicamente era una estructura erguida, una estructura hacia arriba, que por lo general se, no sé, se encontraba en los bosques. Más o menos como lo que está ocurriendo ahora, que están apareciendo un montón de monolitos metálicos en distintos sitios de Estados Unidos. Pero bueno, estábamos analizando, no me acuerdo qué cultura indígena que hacía esto, que levantaba esculturas altas. Y me tocó dibujar en un examen un monolito. Y el monolito era una figura erguida, imagínense, un rectángulo. Y abajo traté de poner cosas frondosas como unos árboles. Y la verdad es que parecía más un órgano sexual que un monolito. Pero a todas estas yo no tenía como esa noción o esa maldad o esa cosa de hacerlo de esa manera. Y obviamente un adulto cuando va a corregir el examen y ve eso, pensó lo peor, pensó que yo estaba haciendo eso a propósito. Y tuve una mala experiencia, tuve que hablar con la profesora, o sea, fue súper fuerte. Creo que en el examen me puso que, no sé, que era un abusador o algo así. Y para mí fue fuerte porque no era mi intención dibujar eso, sino que es lo que mi cerebro dijo, bueno, un monolito es así y tiene abajo unos arbolitos y se ve así. Pero bueno, fue parte de las cosas que me pasó. Y bueno, y así un montón de cosas. Con la vena musical también en mi casa me dijeron mil veces que no servía para cantar, que solamente sacaba los intros de las canciones. Muchas veces mis amigos me decían eso. Y eso, por más que sea, me afectaba también, ¿no? Porque por más que sea, era como que, bueno, sí, es verdad, nada más saco los intros de las canciones, no saco las canciones completas, soy un asco, soy un fraude. No sirvo para esto. No debería seguir intentando tocar instrumentos. Bueno, por suerte, creo que la parte creativa en mí no paró nunca y creo que siempre estuvo saltando de alguna manera, ya sea jugando con Legos, tocando un instrumento, haciendo un podcast. O sea, creo que siempre tuve esa necesidad de expresar mi creatividad de alguna manera y por eso no dejó de fluir. Pero sin duda alguna, muchas de estas acciones y muchas de estas cosas que me pasaron era como para decir, ¿sabes qué? No soy creativo, no sirvo para esto y no pienso dibujar más nunca, no pienso hacer más nada de esto, ¿no? Y con esto quiero concluir que para mí ser creativo es más arriesgarse que otra cosa. No tiene nada que ver la creatividad con la experiencia o con la experticia que tengas en algún área. Para mí es intentarlo una y otra vez, a pesar de que falles. Es dejar de pensar en lo que digan los demás, hacer lo que te apasiona con el corazón en la mano y a veces dejar un poco del lado la razón y hacer las cosas más intuitivamente. Para mí la creatividad está muy ligada al corazón, a la pasión y a la ingenuidad también un poco, ¿no? No es pensar cuando se te crea una idea, no matarla pensando, no, pero esto es estúpido por esto y por esto y por esto. Simplemente puedes traer una idea a la mesa y que sea factible, que se pueda hacer o no se pueda hacer, no importa. Pero lo importante es compartirla. Se trata de arriesgarse y de tratar de ser un poquito vulnerable y traerla a la mesa también, ¿no? Creo que sin importar la carrera profesional que hayas escogido, la creatividad es súper, súper importante porque te va a servir a resolver problemas, situaciones, descubrir, conversar, exponer, hablar, en fin, llegar lejos. Sin duda alguna, para mí es una de las herramientas y competencias más importantes que tiene el ser humano. Y recién he estado empapándome con todo este tema de la creatividad y he encontrado un millón de maneras de fomentar la creatividad. Incluso he encontrado talleres, metodologías. Hay algo llamado gamificación, que es utilizar el juego como herramienta creativa y generadora de ideas. Incluso existe una certificación de jugadores serios de Lego, Lego Series Play, se llama. Y básicamente es una certificación para que utilices los Legos en tu carrera profesional, en el mundo profesional, para fomentar la creatividad. Si te interesa algo de esto, te recomiendo que busques más información. Yo recién estoy empezando a descubrir todo esto, así que muy probablemente me voy a estar sumergiendo en ello en un futuro no tan lejano. Y bueno, no me queda más que darte las gracias por llegar hasta acá y escuchar este episodio del podcast. Si te gustó, compártelo con quien creas que puede serle útil. Y si te gusta el contenido, recuerda que también puedes visitar mi blog en www.alejandrodeblasi.com o también seguirme en las redes sociales. Ya sabes que estoy en Instagram, Facebook, LinkedIn, como De Blasi Alejandro. Muchas gracias de nuevo y te espero en un próximo episodio de Solo Ideas. ¡Gracias!